¿Sabías que el Real Decreto Legislativo 1 barra 2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Desilusión Social, recoge que las comunidades y propietarios están obligadas a realizar ajustes razonables de accesibilidad en los edificios antes del 4 de diciembre de 2017, garantizando así que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los elementos comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos.